¿Qué piso es? No lo sé. ¿O puede pasar a tu universitario? ¿Qué es la universidad? ¿Vive aquí la señorita de Mondejas? No sé. ¿No sabes de dónde vive? No, espero que viva la casa. ¿Eh, Marte? ¿Qué es de aquí? 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 Vamos a ver. Aquí está. Viene a comer. ¿Has hecho el favor de decirme en qué piso vive la señorita de Mondejas? No vive aquí. Vive en la otra casa. Hay que atravesar el patio. Vengan conmigo. ¿Vamos? 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 ¿Ya? ¿Ya? ¡Arriba! Abre, Carmen. A lo mejor nos costamos un saludo. ¡Ah! Que no podíamos asignarnos esta pasada la noche de mi hija a sentirse. Que no es una infame que nos costamos abandonar tan lindamente. No deberías olvidar que Martín eres tu padre y yo tu madre. Claro, claro. Este es un parezco. Y qué bonita es esta persona. Bueno, pues ya veis, señorigo. ¿Y por qué no nos lo has dicho? Qué tontería. Disculpa tenéis vosotros. El sitio prefiero. Vamos a poner la meta. Vas a estar muy mal. Vamos a estar mejor que en ningún lado. Naturalmente. Vas a ser como el primer acto de la muerte. Eso. Lo mejor es que nos vayamos todos. Yo también me voy con vosotros si queréis. Nada de eso. ¡Jolet! ¡Jolet! Niño, tú no lo hacéis presentable. No importa. Ven aquí. Mirad. Esta es Jolet, libertina. Y este es un gran pintor. Buenas noches. Ay, mucho gusto. Gracias. ¿Este pintó? Sí, gracias. ¿Qué pintaste? Jamones. Y este otro amigo es un gran admirador del gran pintor. Y aquí está Fran, un gran músico. Sí. El gran duquesa entre semanas. Buenas noches, señores. Buenas noches. Pues habíamos venido a sorprender acá y la sorpresa no ha podido ser más agradable. Vamos a comer todos juntos. ¡Viva! Espera, mejor que nos vayamos a otro estudio que es más grande. Sí, mucho más grande. Vamos, vamos a dar un estudio. Vamos, vamos a dar un estudio. Vamos, vamos a dar un estudio. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo me voy a arredar un poco. Yo me traigo. ¡Tocón! 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 No debíais haber venido. Pero qué tonta eres, mujer. ¿Por qué no estás ocultado que pasabas apuros? No me gusta quejarme. No estoy acostumbrada. Pero que me lo hayas ocultado a mí, que me has hablado de tu lobo feroz y no me hayas dicho que tenías que vivir en este sitio. Ya te lo hubiera dicho cuando me hubiese encontrado un camino. Pero qué loca eres. Esta noche misma te vienes a vivir a casa. Todo el mundo tiene temporadas en que pasa dificultades. Y eso no es desoros. La obligación de los amigos es ayudar a los que las pasan. No, si ya creo que esta semana encontraré un empleo. Encontrarás 25 empleos. Pero te vienes a vivir conmigo. Diana. Carmen, ¿te ayudan algo? No, muchas gracias. Ya estoy. Me la llevo a vivir conmigo. Ay, me parece maravilloso. No ha debido vivir nunca así. No. Yo no quiero separarme de vosotros. Quedas expulsada de esta casa. Pero además no vas a dejar de ver a tus amigos porque te vengas a vivir conmigo. Claro. Tú vienes todos los días a tocar la música de Fran y a mirar los cuadros de Landusky. Pero a las horas de dormir, y sobre todo a las de comer, estás con esta amiga tuya que es mucho más segura que nosotros. Anda, vamos. Verás qué aspecto tiene la mesa. Primero vamos a brindar por este año que se anuncia de una madre la tata inesperada. Yo aquí, frente a esta obra de arte. Gracias. 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 Dame ese pedacito. Toma el pavo. Gracias. Ya con la vida muy famosa ideal, pues este a la hora. Por Dios, no me sirvas tanto. Es demasiado para mí. Calla, mujer, calla. Te aseguro que no podré comerme esto nunca. Bueno, mujer, pues para mí. No, Toma. Toma. Toma, tome usted que tiene buen apetito. Muchas gracias. Es verdad que te marchas en esta casa. Sí, ya ves. Hasta Colette está de acuerdo. Los días que has estado con ella han sido los más felices de mi vida. Han marcado tú. Pero yo vendré a diario. No será lo mío. ¿Por qué no? Porque lo bonito era sentirte vivís cerca de mí. Saber que todo el trabajo que yo hacía estaba cerca de tu cuerpo. Creo que ha llegado el momento de decir unas palabras. Muy bien. Solo tres palabras. Muy bien. Vamos a comer. Muy bien. No, no. Llévalo desde ahí una mano y cuarto. Ha llegado hasta acá para la señorita Carmen. Me trajeron a mano un señor migrado. Está bien. Buenos días, Carmen. Buenos días, Diana. ¿Qué tal ha dormido? ¿Y tú? Unidablemente. Yo también. Aquí tienes una carta que han traído tus amigos esta mañana. ¿Qué amigos? ¿Bandusti o Fran? No sé. Dice la doncella que era un tipo algo raro. ¿Bandusti? Sí, no había de ser. ¿Qué día tan hermoso? Es del lobo. Sí, del lobo. Una carta de amor. No, él no me habla nunca de amor. Te dejo para que te la aprendas de memoria. No, no, quédate. ¿Te pides matrimonio? ¿Te despide lo que será la mano? No. ¿Te habla del día? Sí. Eso es lo único que me habla. ¿Quiere empezar por ella? No, pero me propone un viaje corriente, no el de boda. A ver, explica. Nada, me anuncia su regreso a París y me dice que tiene un empleo para mí. Colgada de su brazo y con música de la bendita. Se trata de un empleo en Nueva York. ¿En Nueva York? Nada menos. Me ofrece el pasaje en el Normandía. ¿Te acompaña? Sí. Dice que tiene que hacer allí. Mira un recado. Como verás, no hay nada de amor ni de boda. Es de los tímidos, pero hay amor y boda en esta tarta. Y la verdad es que los capitanes de los barcos pueden casar. ¿Y qué crees que debo hacer? Lo que vas a hacer. Pero un trabajo tan lejos. No llegas tan lejos. Lo importante es el día. El nuevo está hecho en el orden. ¿Cuándo llega? No sé, por lo visto de un día a otro. Pues hay que prepararlo todo para el día. Anda, vámonos. He dicho que llevan el desayuno en el cuarto. Y es cierto que voy a pedir un informe. Es examinarle los dientes y aclarar sus propósitos. Si no me gusta. Me parece muy bonita esa protección. Pero a lo mejor el lobo se enamora de ti y me abandona si tenemos que batirnos las dos en duelo. Buenos días, señorita. Buenos días. Me han traído la ropa que se mandó al cliente la semana pasada. Luego la subiré. Muchas gracias. Lo que yo no sabía era que el lobo tiene que estar echado tanto. Es un lobo que se presenta muy bien y que no muerde. Pero, ¿él se quiere o no? No sé. Después de esta carta. ¿No se te ha enseñado nunca? No, no, no. Se habló de viaje. Estuvo conmigo toda clase de atenciones. A veces me gusta imaginarme que está loco por mí. Estás enamorada. Sí. Creo que sí. Yo te ayudaré. Yo sabré decidirle y vuestro viaje a Nueva York será un viaje de nuevo. Gracias. Hola. Pero, hombre, ¿cómo no me has avisado y te hubiera mandado el coche a la estación? Carmen, mira, este es mi marido. Muchas gracias. Aquí tienes a Carmen de quien te he hablado en mi carta. Sí, bien. Anda, siéntate con nosotras. Recibiría mi carta. Sí, sí, ya recuerdo. ¿Lo has escrito acerca de mí? Claro. ¿Qué tal el viaje? Bien, todo salió a pedir luego. ¿Qué haces en París? ¿La bajas? No. Por lo visto no sirvo para nada. Sirve para todo, pero tiene la manía de querer ganarse la vida. Ah, pues en París no creas que es cosa fácil, sobre todo así... Siento tan bonita, Vilo. Bueno, yo voy a vestirme. Espera, ¿qué prisa tienes? No, no tengo prisa. Es que... No, el que se marca soy yo. Voy a dar unos teléfonos. Hasta luego y bienvenida a todos. Gracias. Adiós. Adiós. Dame un beso. ¿Qué te parece? Muy bien. Y se ve lo que le quiere. Le quiero mucho. Es todo para mí. Es alegre, generoso, me quiere y tiene confianza en mí. Eso es lo principal. Y yo en él, tienes que le creasos. Le divierten todas las mujeres simpáticas y le gustan todas las guapas. Pero siempre se mueve dentro de un minuto de lo correcto. ¿Comprendo? Sí, lo comprendo. No llega a cortejarlas. No pasa de un cierto efecto amistoso. Eso es. Tiene una gran capacidad para la amistad. Y luego solo me quiere a mí. Así de bien. Tiene esto. Después le daremos la ficha de todos tus amigos para que vaya a buscarlo en el trabajo. Jaime conoce a todo el mundo en París y no será fácil. Oye, no le hables del lobo. ¿Por qué? A lo mejor es amigo suyo. Por eso. No le digas nada, es muy violento. Bueno, además, este tipo de cosas las arreglamos mejor las mujeres. Voy a vestirme. Ponte bien guapa que vamos a salir. Qué sorpresa, Carmen. Sí, verdaderamente. Tuve la culpa yo que no leíe su nombre con el de Diana. Sin duda por el título, que es diferente de la pedida. Sin duda. No sé si se viene en no decir que ya nos conocíamos como era lo natural. Pero pensé que a usted me gustaría. ¿Por qué no me había de gustar? Nada más natural que de habernos conocido. En todo caso, lo que podía parecer raro, era que hubiera hasta almorzado conmigo algunas veces. No, es que Diana estaba en Londres en aquellos días. Si Diana hubiese estado en París, hubiéramos almorzado a los tres juntos. Ah, claro. Es verdad. Sí, lo que es difícil ahora es explicarle que ya nos conocía. Sí, déjelo. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta luego. Diana, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ahora mismo tenemos cuarto de baño. No, no corre prisa. ¿Qué vais a hacer hoy? Vamos a ir contigo. Nos vas a llevar de tiendas a comprar cosas y luego nos vas a llevar a montar al café de París. Bueno, el café de París es donde nos coja cerca, ¿no? ¿Qué te parece, Diana? Bien, muy bien. Es guapo, ¿verdad? Sí. Es simpático. Seguramente, sí. Tiene unos amigos muy pintorescos a los que hay que proteger. Están pasando una bohemia muy difícil. Protegeremos a sus amigos, que son artistas. Sí, pintores, músicos, vagos y rusos. Muy bien. Mira, a los pintores les encargaremos retratos. A los músicos una obra. A los vagos les regalaremos una butaca y a los rusos, pues, un parecido. Sí, sí, sí. Podemos dar una fiesta y que vengan todos aquí. Y traen nosotros a gente que les pueda interesar sus obras. Eso es. Traemos a la licitación para los músicos. Y tú traes para los pintores algunas pecaras de esas que les gustan que les hagan retratos. Luego te contaré más cosas de esa chica. Figúrate que está enamorada de un señor que se la quiere llevar a América. A lo mejor es su felicidad.